Estela de Carlotto, que preside la organización Abuela de Plaza de Mayo, está candidateada para recibir, ojalá que así suceda, el Premio Nobel de la Paz. Está en Johannesburg y así recibió a Diego Armando Maradona. El encuentro entonces de Estela de Carlotto, nuestra querida Estela y Diego Maradona. El abrazo de Diego y Estela en Johannesburg. Apoyamos a las Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Allí está, Fernando. Gracias por venir. De verdad, gracias por envío. Por toda la lucha. Por toda la lucha, por toda la lucha. Gracias. Muchas gracias. Vámonos. Diego, Diego. Acaba de dar un prendedor que tiene que ver con las Abuelas de Plaza de Mayo. Diego. Y el abrazo. ¡Qué abrazo! Johannesburg. Y qué bueno lo de la selección. Porque los muchachos estuvieron apoyando a Estela de Carlotto en su viaje a Sudáfrica, a propósito del Premio Nobel de la Paz que puede ganar, y Estela contó el momento en que conoció a Diego cuando estuvo internado en Cuba. Pasé frente a la casa de él y lo vi y no pude el cholurismo de decir, lo voy a saludar. Me acerqué a la reja y lo grité, Maradona, Maradona, una abuela de Plaza de Mayo te saluda. Y vino volando y me dijo, abuela, porque la vi anoche en televisión, mucha suerte. Le dije, cuídate, que te necesitamos. Y a Coppola le dije, usted, cuídelo. Yo creo que fue un buen consejo que recibió Coppola. Y siguiendo con la histórica y emotiva cumbre Carlotto-Maradona, parece que Diego está bien al tanto de la lucha de las abuelas y de lo que pasó en el país en los años de la dictadura. Y sí, no todo en la vida se lo hubiera siete ingleses sin mandarla a guardar. Lo más grande que yo le reprocho a Menem fue el indulto a los militares. Vamos a poner un poquito de huevo y de conciencia. A mí me sorprende mucho cuando el flaco Cruyff no viene a jugar en el 78. ¿No? Porque decían que habían desaparecido en Buenos Aires. Nosotros decíamos, pero ¿por qué no viene a jugar? ¿El fútbol qué tiene que ver con los militares? Hoy, hoy estamos en el 94, yo aplaudo al flaco Cruyff. Porque creo en la justicia social y creo que todos tenemos derecho a vivir. ¿Me entendés? Todos tenemos derecho. Pero ¿qué pasa? Acá en este país nos han mentido tanto, nos han mentido tanto, que no sabíamos para dónde correr. Volviendo al encuentro de hoy, del que la mayoría de los medios de acá ni se ocuparon, seguro que para Carlotto no fue un abrazo más. Imagínense si este año ganamos el Mundial y el Nobel de la Paz. El abrazo significó el sello cariñoso entre una abuela y él, un héroe del deporte. Yo tenía un frío enorme por fuera, había un calor de emoción por dentro. Nunca estuve personalmente con él así, a darle el abrazo y el cariño de todas las abuelas y del pueblo argentino, desearle suerte, decirle que todos lo queremos mucho y aparte decirle que tiene una hija maravillosa, porque Dalma es muy solidaria con nuestra institución también. Y la prensa, infinita cantidad de periodistas de todo el mundo, sobre todo los argentinos, 678 nos ha seguido todo el tiempo, Canal 7 también y otros canales. Bueno, él muy generoso con nosotros. Ok, retomando el tema del premio Nobel de la Paz que motivó el viaje de Estela a... Johannesburg. Por lo que dijo, me parece que hay premios más grosos que el Nobel y la Copa del Mundo. Todo, todo trabajo que se ha reconocido es grato para el que lo ha hecho y saber que nos quieren es más lindo todavía, es un mimo muy grande. Creo que es un premio para la Argentina también, no para abuelas. Nosotros somos mujeres argentinas y la mujer argentina, con la presidenta a la cabeza, porque la verdad que lo que hacen por los derechos humanos es inmejorable, nos da mucho orgullo. Así que bueno, pero siempre yo digo una frase que es así, no hay mejor premio que encontrar un nieto. Claro, ¿cómo no va a estar contenta por lo del premio Nobel después de tanta lucha y de tantas alegrías como cuando recuperaron al nieto 101? ¿Pensó que este momento iba a llegar? Mirá, las abuelas te enseñan que la lucha es colectiva y que a todos nos podía llegar. Yo hice un brindis que me lo recordaron a fin de año. Que lo hice con Estela de Carlotto. Digo, Estela, el año que viene es nuestro año, brindemos. Así que, por ahí Guido aparece y si aparece Guido el pedo que me voy a agarrar va a ser total. Y ni hablar si te banca la selección que está a punto de golear a los coreanos de los mejores pases que le vi a hacer a la bruja Verón. Soy Juan Sebastián Verón y me dicen la brujita. Nací en La Plata en el año 1975. En esos años, en la Argentina, la dictadura se robó cientos de bebés. Todavía hoy buscamos 400. Si pensás que sos hijo de desaparecidos o sabés de alguien que duda su identidad, comunicate con Abuela de Plaza de Mayo. Bien, para terminar, vemos a nuestro DT que después del abrazo del Mundial se acordó de... 30 viene. ...algún que otro muñeco. Diego, ¿qué representa la lucha de las abuelas para vos? Es la reivindicación de todos los argentinos que queremos saber la verdad. Mucha emoción estar con la señora de Carlotto. Seguro, seguro, una luchadora. Una luchadora. Todos tenemos que estar con ella. Y lo que no quieren estar es porque se hacen los giles. ¡Durísimo! Una de las causas más nobles que tiene nuestro país fueron 500 de los chicos que nacieron en cautiverio durante la última dictadura. Se encontraron, lograron identificarse apenas 100. En realidad no es apenas, sino nada más ni nada menos que 100. Quedan 400 por identificar. Es una lucha que está encolumnada toda la Argentina y las abuelas de Plaza de Mayo, no es tela de Carlotto, sino la organización que preside, está candidateada a obtener ni más ni menos que el Nobel de la Paz. Dos cositas. Una tiene que ver con el fútbol y la otra no. La del fútbol tiene que ver con Johan Cruyff. Existe la idea de que Cruyff no vino a jugar acá porque había un gobierno militar. En el libro Mundiales 74 que se publica después del Mundiales 74 y está escrito supuestamente por Johan Cruyff, seguramente el jurídico periodista. Cruyff dice que no iba a jugar en Mundiales 78 porque ya iba a tener 32 años, quería estar con su familia y no se quería bancar en una concentración larga. Con lo cual queda descartado lo del gobierno militar de Argentina. Lo segundo que quiero decir es que en Perfil... no ha sido orientado no es exacto. No, no, no. En Perfil.com en Perfil.com lo que voy a decir es muy serio. En Perfil.com en la nota que habla de Estela de Carlotto que está en Sudáfrica le voy a pedir a quien maneja la página un recato de respeto y de buen gusto porque los comentarios que están al pie son de una vergüenza de una... los comentarios de los lectores de una asquerosidad ya no digo ideológica porque digamos en términos ideológicos sería discutirle alguna idea a Estela de Carlotto. Hay descalificaciones groserías cosas tremendas como hablar de sus nietos y de los hijos desaparecidos de una manera absolutamente aberrante. A ver, los comentarios tienen que ver por ejemplo hay una apología del delito. Hay una apología del delito. Habría algo que justificaría... Yo sé que hay yo les garpa eso. Pero hay un administrador digo alguna vez no me acuerdo si fue no me acuerdo ¿Vos trabajás ahí? Yo trabajo ahí y yo sufro eso. Una vez se me ocurrió mandar un comentario elogioso y no lo publicaron. Ah, vos pensás que hay un administrador que tus comentarios en los que no lo pongan. No, no importa olvídate de mí. Digo, le estoy hablando de una cosa más grave yo creo que sobre fútbol que es mínimo. Una cosita más ya que hablamos del Mundial 78 de fútbol hoy Víctor Gó Morales le hizo una nota a Estela de Carlotto y dijo que se encontró en Sudáfrica con Oscar Ardiles y que hablaron de este tema que Ardiles estaba muy acongojado un poco por esta situación que siempre se habló de que los jugadores sabían y que se yo y la campaña la famosa campaña anti-argentina que era una campaña de organismos de derechos humanos internacionales alertando sobre la obligación de derechos humanos aquí en nuestro país en Holanda sí tuvo un lugar muy importante y parte del plantel del 78 cierto que esto salió en muchísimos documentales se debatió la idea de recibir la Copa del Mundo de manos de un dictador había ese dato era muy perfecto a lo de Ardiles Maradona dijo dijiste dos cosas Maradona dijo una vez que Ardiles tenía un primo desaparecido yo no sé si esto sigue nuestro invitado ¿qué decías vos? yo puedo decir algo moj 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 dale un beso dale un beso yo cuatro cosas cuatro cosas cuatro cosas te amamos hasta la muerte Carlotto ¿está bien? cuatro cosas bien poneme en el cajero de los diez bueno vamos en el próximo bloque ley de medios con nuestro invitado de lujo hay que decirlo el doctor Gabriel Mariotto estará con nosotros analizando el fallo de la corte que habilita la aplicación de la ley de medios y además la TV que nos alimenta y recursos humanos ya volvemos a los mejores Maradona está por venir Rocío Guinao Díaz